Bueno, ya checó sus tarifas del agua en el área metropolitana del Guadalajara, particularmente todos aquellos que tenemos que pagarle al CIAPA. Bueno, en mi caso, hablo de mi caso, 15% de aumento. 15% de aumento de un mes a otro mes. No estoy comparando años, estoy comparando un mes con otro mes, los meses más recientes. 15% de aumento. ¿Por qué? ¿Quién sabe? No hay ninguna razón. Es decir, tengo la misma rutina, hago las mismas cosas y todo lo que quieran y manden, 15% de aumento. Pero no solamente es este aumento que es sustancial, es que no hay agua. O sea, no tengo servicio de agua. Gracias a que tengo un tinaco, un aljibe y una bomba, pero no todo mundo tiene pues esa oportunidad de tener tanta cosa para surtirte de agua. ¿Por qué se paga más? No hay ninguna razón. ¿Por qué se paga más cuando no hay servicio de agua? Si ustedes ven el chorrito que sale, pues si es que sale, sale un chorrito. Y adiós agua. Entonces, ¿de qué depende uno? De comprar el agua. A esto súmenle que el agua sale como chocolate. O sea, pésimo servicio y además aumento. Pero también en el servicio de luz. Ojo con ese tema, porque obviamente estamos consumiendo más luz. Los que tienen la fortuna de aire acondicionado lo están gozando, pero sufriendo. Gozando porque tienen aire acondicionado, pero sufriendo porque el costo de la energía se eleva, como ya lo he dicho, en otros pulsos. El asunto es que nos están robando en esta onda de calor, que por cierto, ya se han reportado 38 muertos por esta onda de calor. 38 muertos. Aunque López Obrador diga que no, hay 38 muertos hasta la fecha. Por lo menos. Esta onda de calor va a continuar. Pero el problema no es ese. El problema es que nos está saliendo carísimo, como ya lo he dicho mil veces. Pero el problema es que no hay los servicios suficientes. ¿Cómo es posible que te cobren por el agua que no tienes? ¿Cómo es posible que te aumenten la tarifa del agua que no tienes? Son una bola de malditos rateros que se están aprovechando de la onda de calor para cobrarnos más. Cuéntame tu historia, esta es la mía, pero cuéntame tu historia para hacerles entender estos malditos del CIAPA y de la CFE que no sean tan hojaldras. El problema de tener un presidente que no sabe lo que pasa fuera de su palacio, porque él no sabe lo que es hacer fila en una tortillería. Él no sabe lo que es levantarse a las 4, 5, 6 de la mañana y subirse al transporte público. No sabe lo que es estar en un salón de clases a las 12 del día con 30, 35, 40, 45 grados. No sabe, porque nunca lo ha hecho, estar estando en una oficina trabajando 8, 9 horas en lugares cerrados, sin aire acondicionado, sin ventiladores, donde los jefes te obligan a estar ahí trabajando, no lo sabe porque no conoce el mundo, porque ha vivido del erario. Obviamente para él el mundo real no existe, no sabe lo que es caminar, vender, no sabe lo que es estar en las calles de este país y soportando estos climas adversos por cuestiones de la naturaleza o por cuestiones de nosotros. El problema de López Obrador es que no sabe que existe un mundo real allá afuera, donde la gente tiene que fregarse desde muy temprano para poder soportar la carestía, la inflación, la violencia y además la onda de calor. ¡Póngase a trabajar! ¡Salga a la calle para que vea cómo es el mundo, López Obrador! ¡Ah, les voy! Aunque según los servicios oficiales meteorológicos del sábado 17 de junio de 2023, no pronosticaban lluvia en el área metropolitana de Guadalajara, sí llovió. Una lluvia, vamos a decir, leve, pero había vientos de más de 35 kilómetros por hora y además una tolvanera. Fue una especie como de nube de polvo más nubes de lluvia, pero el tema no es la lluvia. Porque a pesar de la sequía, porque a pesar de todos los meses que han tenido para prepararse con las lluvias, no ha sido suficiente. Un pésimo servicio, un pésimo trabajo, ya están las consecuencias de no hacer bien las cosas. Y eso que fue leve, cuando vengan grande, agárrense, porque para el calor no han hecho nada. Para las lluvias no hacen nada. ¿Para qué demonios les pagamos? Para que no hagan nada. ¡Malditos servicios de nada! Mayo de 2023 registró 25% más secuestros que comparado con otros meses. Estamos hablando de prácticamente 10 víctimas. Desde que empezó López Obrador estamos hablando de más de prácticamente 8 mil víctimas. Estamos hablando de más de 5 mil, casi 6 mil casos. No en el número de víctimas, en el número de casos, sino en el aumento de la impunidad. Otro caso de impunidad, otro fracaso de la actual administración, otros casos donde la violencia está presente en cualquier lugar y a cualquiera le puede suceder. El secuestro sigue, sigue y sigue y no pasa nada. El famoso submarino no explotó, el submarino fue una implosión, no una explosión, sino una implosión. Fue tan instantáneo que los pasajeros que iban en ese submarino, pues ahora sí que ni cuenta se dieron de toda esta situación. Y fue el mismo día, es decir, estamos hablando del domingo, el mismo día que se reportó su desaparición. Así que estamos hablando de una tragedia donde 5 personas murieron, pues con la intención de ver en una pantallita los restos del Titanic. Otra historia, pues de algo que podríamos llamar soberbia, de gente que pues tiene dinero, 250 mil dólares, para poder ir en ese viaje. Esa es la parte que quizás haya que entender de todo eso. Aquí hay una transa, aquí hay negligencia, aquí hay una empresa que se aprovechó de esas personas que pues querían esta experiencia. Y esa es la parte que vale la pena reflexionar. ¿Vale la pena gastarse tu dinero, presumir un viaje, hacerte que hiciste algo único, con tal de conocer durante un ratito una historia trágica? A ese grado de humanismo estamos llegando, a ese grado de explotación, a ese grado de riqueza, donde puedes hacer lo que quieras, mientras hay millones de personas que están muriendo de hambre. Esa es la reflexión que yo quiero que hagamos. Una reflexión de decir, hay gente que tiene dinero con tal de ir un viajecito que no sirve para un demonio, no sirve para nada. A ese grado hemos llegado. ¡Ay, les!